Esta es la plantilla Blob de Notas, en la cual puedes anotar todo aquello que necesites. Lo primero que te vas a encontrar es el desplegable con las instrucciones sobre cómo utilizar la plantilla para consultarla en cualquier momento. Después verás esta lista de cuadrícula con las notas que hayas creado. Si quieres crear una nota nueva, simplemente tienes que hacer clic aquí, en el botón Nuevo, y se te abrirá una ventana para crear la nota. Le pones un título, por ejemplo, Idea de negocio. Automáticamente se te va a asignar una fecha de creación, que es la del momento en el que creaste la nota. Y después veremos esta casilla, la casilla Etiquetas, la cual nos sirve para organizar las notas. Para añadir una etiqueta, simplemente hacemos clic aquí y seleccionamos entre las que ya tenemos, Ideas, Clase, Cosas de Casa, Inspiración. Y si queremos crear una nueva etiqueta, es tan fácil como escribir aquí, por ejemplo, la etiqueta Negocios. Hacemos clic en Intro y ya está creada. Como veis, podemos añadir varias etiquetas a una misma nota. Y si resulta que habéis puesto una etiqueta que no le corresponde, es tan fácil como hacer clic en la X y eliminarla. Después lo que haremos es simplemente escribir la nota, por ejemplo, cuál fue la idea de negocio. Vender calcetines online. Perfecto. Y ahora veréis que aquí tenemos la nota. Idea de negocio. Vender calcetines online. Perfecto. Si queremos editar cualquier nota, simplemente hacemos clic sobre la nota y se nos abre y ya la podemos editar. Si resulta que lo que queremos hacer es una nota en forma de lista, es tan fácil como venir aquí abajo y hacer clic en Lista. Y automáticamente se nos va a abrir la plantilla para hacer una lista. Por ejemplo, le podemos llamar a esta lista de la compra. Y escribimos tomates, lechuga, carne y huevos. Y esta es nuestra lista de la compra. También puedes utilizar la vista de lista para ver tus notas. Simplemente tienes que hacer clic aquí y ya se te muestran en forma de lista. Además, también puedes crear aquí una nueva nota. Haces clic en Nuevo. Escribes el título. Nota 1. Le puedes añadir aquí las etiquetas. Pero para añadir la información a tu nota, tienes que hacer clic aquí en Abrir vista lateral. Y ya podrías añadir. Eso es todo. Como ves, es una plantilla bastante sencilla. Cada plantilla cuesta 3 euros, lo cual hace un precio total de 42 euros. Pero ahora las puedes conseguir todas juntas y ahorrar un 65%. Y así obtener el kit con todas las plantillas de Notion para estudiantes por solo 15 euros. Abajo, en el comentario fijado y en la descripción, te dejo el enlace para conseguir todas las plantillas de Notion. ¡Gracias! ¡Gracias!